Hola amigos, saludos muy cordiales, bienvenidos a Modelec, tu canal amigo, donde aprender electricidad es muy fácil. En este vídeo vamos a ver un montaje muy fácil como es una lámpara en serie para comprobar si existe un cortocircuito en un elemento que conectemos a la red, en un elemento que vayamos a reparar o que creamos que puede estar en mal estado. No hay más que montar un dispositivo como veis, una lámpara en serie con una clavija hembra de forma que si el dispositivo que se conecta está en cortocircuito, la lámpara se enciende totalmente a la tensión de la red. Es algo muy fácil de montar y que nos puede ayudar bastante en un taller o banco de trabajo. Esta es una forma muy simple como veis de hacerla, pero también se puede hacer de otra forma más estética, diríamos, más fácil de manejar y más bonita para nuestro banco de trabajo. A continuación vemos su montaje y su funcionamiento. Aquí vemos el circuito de lámpara serie para prueba de cortocircuito. Como veis es un montaje muy sencillo, lleva la clavija para conectar a la red, un cable directamente a la toma de corriente y otro cable que va a la lámpara y de la salida de la lámpara a la toma de corriente. Si conectamos un dispositivo que está en cortocircuito es como si tuviera las dos bornas unidas de la clavija de prueba. Entonces la corriente pasará, volverá por aquí y llegará hasta la lámpara y de la lámpara a la red. Se encenderá la lámpara con todo su brillo, puesto que estará recibiendo toda la tensión de la red. Aquí tenemos un antiguo aparato de música radiocassette y vamos a ver si puede tener cortocircuito. Como veis funciona perfectamente. La lámpara no se enciende, puesto que la resistencia de la lámpara es menor y en este caso incluso permite el funcionamiento del dispositivo. Aquí vemos el otro dispositivo, como veis mejor presentado, muy práctico para un banco de trabajo o taller y vemos a continuación como está montado interiormente. Aquí vemos el aparato que lleva una conexión en serie igualmente que el aparato anterior aunque aquí le he añadido la toma de tierra, o sea el cable de tierra hacia la toma de corriente. Lleva una fase o neutro directamente hacia la toma de corriente y el cable, aquí en este caso es el negro varía con respecto al esquema anterior pero no tiene importancia. Aquí va el cable negro, alimenta a la lámpara y la lámpara en serie va conectada hacia la toma de corriente. La variación que hay con respecto al montaje anterior, aparte de que está metido en caja y de una forma más estética y más cómoda para trabajar pero la diferencia es que tenemos aquí dos bornas de conexión que las he colocado alimentándolas con cables que salen del portalámparas y de esta forma podemos medir la tensión de la lámpara y sabemos realmente cuál es la tensión de cada uno de los elementos tanto la tensión de la lámpara como la tensión que hay en el dispositivo que está conectado a la toma de corriente. Vamos a conectar la radio y vemos a continuación la tensión que recibe la lámpara y por ello no funciona. Son 5 voltios los que llegan a la lámpara, o sea que en este caso funciona como si fuera un conductor. A continuación conectamos un cable que tenemos unido en las dos puntas y por consiguiente tiene cortocircuito. Vamos a imaginar que es el cable que viene de la radio y conectamos. Y vemos que tiene cortocircuito. Medimos la tensión de la red 234 voltios. O sea, cuando hay un cortocircuito, medimos en la lámpara toda la tensión de la red. Es como si el aparato fuera un interruptor. A continuación vamos a comprobar si puede haber cortocircuito en este proyector con una lámpara halógena de 150 vatios. Pero vamos a colocar este dispositivo para poder medir la tensión tanto del proyector como de la lámpara. Vemos que la lámpara se enciende, el proyector también se enciende levemente. Y vamos a comprobar la tensión en la lámpara. 160 y 6 voltios. Más la tensión en el proyector que son 66 voltios. Con lo cual nos da 232 voltios, que es la tensión de la red. Siempre con una lámpara en serie o dos dispositivos, cualesquiera en serie. La tensión de la red se divide entre los dos dispositivos. Siempre la suma de las dos tensiones individuales es la tensión de la red. Aquí vemos un circuito con el cual vamos a comprobar como cuando un dispositivo conectado en serie tiene menor resistencia, igualmente le llega una menor tensión. Según la ley de Ohm, la intensidad es igual a la tensión partido de la resistencia. Aquí, en este circuito, vemos que tenemos un circuito, en este caso es corriente continua, 12 voltios. Tenemos dos resistencias en serie. Una de 10 ohmios y otra de 2 ohmios. Entonces, tenemos que calcular la intensidad, que es igual a la tensión partido de la resistencia. Tenemos 12 voltios y tenemos 10 ohmios más 2 ohmios, que son 12 ohmios. 12 voltios entre 12 ohmios es igual a 1 amperio. Quiere decir que, por este circuito, circula la corriente de un amperio, tanto por una resistencia como por la otra. Cuando hay dispositivos conectados en serie, la corriente que circula por ellos es la misma, pero la tensión es distinta. Entonces, tenemos un amperio, que es la corriente que circula tanto por esta resistencia como por esta. Y ahora vamos a calcular la tensión en R1 y la tensión en R2. La tensión, según la ley de Ohm, es igual a la intensidad por la resistencia. Ahora, vamos a calcular la tensión en la resistencia 1. Tenemos un amperio por 10 ohmios, que son 10 voltios. Aquí tenemos una alimentación de 10 voltios. Y en VR2 multiplicamos un amperio por 2 ohmios, que son 2 voltios. O sea, aquí tenemos 10 voltios y aquí tenemos 2 voltios. Es por ello, por lo que, cuando conectamos en serie un aparato con una resistencia menor, la lámpara se enciende más. Se enciende casi hasta la tensión de red. Y vemos que siempre la tensión total es igual a la suma de las dos tensiones individuales de los dos dispositivos. En este caso, de la lámpara de prueba y del aparato a probar. Y como último dispositivo, vamos a probar un calentador y ventilador también. Ha empezado a funcionar, la lámpara no se enciende, se enciende un poco el piloto, está funcionando el ventilador. Ahora, en aire frío, la tensión en el calentador es de 223 voltios. En este caso, en este caso, es solo el ventilador. Y si damos a las resistencias de aire caliente, vemos que la resistencia aquí es bastante menor y la lámpara se enciende llegando a los 222 voltios. Vemos lo importante que es una lámpara de prueba para nuestro taller o nuestro banco de trabajo. Pero a su vez, también es importante conocer el funcionamiento de la lámpara según la resistencia de los distintos dispositivos. Espero que este vídeo, como todos, os sea de utilidad y como siempre, gracias por vuestra atención. ¡Gracias! ¡Gracias!